Continuamente al lado de mi padre, que es el que me empezó a enseñar todo el tema, junto a mi madre también, que también era artesana. Con casas reales, con príncipes, incluso con el papa, con toda esa gente con la que estoy trabajando en estos momentos, por los países árabes, por Francia, por Italia, me estoy moviendo por todo el mundo. Desde una cajita pequeña para una sortija, por decir, hasta lo más grande que he hecho ha sido una iglesia en Japón. La palabra es incrustación de un material sobre otro, un poco de idea de diseño y de dibujo sobre todo también, para poder hacer el trabajo que venimos realizando de incrustaciones y grabados. Tener mucha paciencia. Lo que más disfruto es haciéndolo, haciendo el diseño. Pongo una pieza o un material que no me gusta, la quito, la cambio por otro. Lo más difícil es, dijéramos, el trato de la madera que se le tiene que dar para que después quede y perdure con los años. Una vez que ya la ha realizado y la ha terminado totalmente, hay muchas veces que a uno le da pena deshacerse de esa pieza. Mi reto es formar una escuela para que este trabajo no llegue a perderse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!